Era Hijo del Fuego Era Hijo del Fuego Era Hijo del Fuego Era Hijo del Fuego Pero antes de ser Papa, fui Cardenal Y Cardenal indestructible de la Santa Iglesia de Dios Puesto que fue investido antes del Cisma Soy el único Cardenal anterior al Cisma Vivo, el resto ha muerto Si como acercáis, todos los papas de residuos después son dudosos También los somos, Cardenal Y consecuencia, yo soy el único Cardenal auténtico Puesto que fue elegido antes del Cisma Como los Cardenales son los que han de nombrar o elegir al Papa Solo yo puedo elegir o nombrar al Papa auténtico Porque solo yo soy Cardenal auténtico Si continuáis entendiendo que no soy Papa legítimo No podéis negar en cambio que soy el único Cardenal auténtico Y en consecuencia, yo puedo aceptar la vía de la secesión Y nombrarme a mí mismo Papa por segunda vez Pero si vos no queréis que el Papa sea yo No podéis impedirme que sea yo quien nombre al Papa auténtico Donde no llega la razón, llega el fuego del dragón Mira Juanús Pensó que la razón era suficiente para derrotar al dragón Mírate, te has quedado solo Acepta el poder y la riqueza que te ofrezco Y respírate a una vida placentera La voluntad de Dios no puede cambiarse por un plato de mentejas El auténtico Papa no es la venta Donde no llega el poder del dinero, llega el poder de las palas La ira no es contraria a la mansedumbre Cada vez que el 10 marzo es reinado El último suspiro Del último viaje El Santo Concilio General, representado en este tribunal por el acusador Define y proclama que Pedro de Luna, llamado Benedicto XIII Ha violado su juramento, escandalizado a la iglesia, mantenido y propagado el crisma, impedido la paz y la unidad Es su merece notorio e incorregible Yo soy libero Ha violado sin pesar los artículos de fe Se ha hecho indigno de todos los títulos, grados y honores Ha sido negado por Dios Despojado de todos los derechos y excluido de la iglesia católica como rama se Yo soy el auténtico Papa Por lo que debe exigirse a todos los fieles que olviden los juramentos hacia su persona Bajo amenaza de los más severos castigos En Constanza, año de 1417 No recuerdo ya cuántos días llevo Cabalgando en estas áridas tierras Perdido en su inmersidad Si encontré en la llanura que adonde nadie Habría logrado llegar jamás Vi tu cuerpo una noche más En tu sueño me castiga sin llegar Los ojos de tu voz Aparece el fuego que aterrándome en el dedo Májate la estrella de la luz Aparece el fuego que aterrándome en el dedo Espada está allá Sedienta de sangre Y mi corazón ya piensa En regresar a tu lado Veme de encontrar A la bestia que ha llevado el horror a mi gente Me enfrentaré al dragón para vender